La periferia tiene el epitelio celomico, luego sigue una túnica aquí que es fibrosa o albulinia, y luego una vasculosa que esa si es difícil de encontrar, una vasculosa, después sigue todo esto grueso morado que se llama estrato o capa de la corteza, desde todo esto morado grueso, y luego esto central donde están los vasos que es la médula, entonces todo esto es corteza, está más gruesa de este lado que de arriba, ¿saben que es como más morado? En la corteza buscamos las células germinales, las células germinales son las siguientes, entonces, está la ovogonia y una célula de la granulosa, y la célula de la granulosa es la que va cambiando, entonces por ejemplo, esta es la ovogonia, esta también, ¿qué célula tiene al lado de esta? Plana. ¿Cúbica o plana? Plana. Plana. Entonces, la ovogonia, con la plana, polículo primordial. ¿Sí? Obogonia más plana, polículo primordial. Obogonia más plana, polículo primordial. Miren el epitelio celomico, si lo ven acá, es cúbico siempre. Bueno, ahora sigue, ovogonia, ¿en qué forma tiene la célula alrededor? Como cúbicas. Cúbicas, entonces una capa de cúbicas, eso es un polículo primario. Aquí también, miren, ovogonia y cúbica, polículo primario, pero hay que decir que es primario de una capa, de una ilámina, de una capa de células, entonces todos estos son lo mismo, primario de una capa, primario también, miren, primario. Ahora busquemos por acá uno que no sea primario de una capa, que sea primario de varias capas. Aquí hay uno, miren, ovogonia sabe que le falta, el núcleo no está visible, pero alrededor tiene muchas capas, miren. Entonces estas capas, como son varias, es primario, pero de multipared, de múltiples capas. Este también alcanza a ser de múltiples capas, miren, ya tiene dos, de múltiples capas, ¿sí? Este también tiene varias capas, miren, una, dos y tres, es primario, pero de múltiples capas. Ahora más adelante aparece el licor, aquí miren, cuando aparece el licor folicular, o sea líquido, entonces se forma este antro lleno de licor. Eso es lo normal de los antros, ¿no? Un antro siempre está lleno de licor. Sí. El cobre, el cobre. El cobre, sí. El cobre, sí. Entonces en este caso se habla de secundarios, y las células ya empiezan a organizarse en tres regiones. Las células que antes eran las cúbicas estas, células de la granulosa, ahora empiezan a orientarse en tres regiones. Pero cuando ya aparece el antro, ¿ya no deja de ser folículo o...? No, ya no es primero, es secundario. Secundario. O sea, cuando ya hay licor, es secundario. Con licor es secundario. Entonces, las células se orientan en tres lugares. Un lugar es este, en la periferia. Un segundo lugar es alrededor del ovocito, estas, y un tercer lugar es el puente acá, entre las que están en la periferia y las que acompañan al ovocito. Entonces las de la periferia se van a llamar simplemente células de la granulosa. Y no más, son varias capas, ¿no? Hasta la membrana basal que es esta. Varios capas de células. Hasta la membrana basal. Ahora, las que están alrededor del ovocito se van a llamar la corona radiada. Y las que están en el puente aquí de unión entre la corona radiada y la granulosa. A estas las llamamos el cúmulos o ovoculo. ¿El ovoculo? El cúmulos o ovoculo. El cúmulos o ovoculo. ¿Se ven las tres regiones? Sí. Desde aquí de las tres regiones, las más importantes son estas de la granulosa. Que están en contacto con la membrana basal. Sí. Por la siguiente razón. Resulta que alrededor de los folículos hay unas células que se llaman estromales. Estas que son aquí chiquitas, moraditas. ¿Sí? No son las foliculares pegadas. Son estas que están por aquí libres. Y esas células se pegan al folículo en dos posiciones. Unas inmediatamente pegadas a la membrana basal. O sea, estas. Que se ven como redonditas. Y otras alargadas que están más afuera. Estas alargadas. Las redonditas se llaman teca interna. Y las alargaditas planas se llaman teca externa. Entonces, entre la teca interna y las granulosas hay una simbiosis. Hay una interacción. Porque la teca interna produce andrógenos. Pero se nos pasa a las de la granulosa. Y él los coge con una aromataza y los vuelve estrógenos. Entonces hay una interacción entre ellas. Sí. Interactualmente. Ahora vamos a buscar. Doctor, que si hay una deficiencia de esa enzima, de esa aromataza. ¿Puede terminar el problema de...? Hiperandrogenismo. Queda androgenizada la señora. Si la aromataza no funciona porque la androstenebiona es masculinizante. No. Si no hay aromataza entonces esta señora producirá andrógenos acá. Y el mismo andrógeno se produce en la suplorena. ¿Se acuerdan en qué capa? No. 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 Es sólo que se hace hace años. No va a pasar ha pasado antes y no van a empezar a pasar el grafo. Es reticular. Si no es una etapa por la raza. Es una de las tres. No es reticular. el ovario eso como está ya en el colículo de grado ¿cierto? bueno eso está muy chiquito entonces es un colículo secundario lo que pasa es que tiene que madurarse más grande eso se madura tanto que casi no cabe en el ovario puede perfectamente ser del tamaño de medio ovario entonces no cabe entonces se tiene que romper llegará el momento en que el debilita la pared y la rompe ¿qué otra lámina tiene apartada? esta era ovario que es mami ¿esta? aquí que más ahí dice ovario ovario oviruto la trompa uterina esta trompa uterina tiene túnicas entonces hay una túnicas en la periferia cubierta de epitelio plano que se llama ventrilla o cerosa cuando es plano no cuando es plano se llama cerosa cerosa entonces busquémoslo este epitelio plano que fuera cerosa después de eso sigue esta túnica de músculo liso y luego sigue la interna la parte interna donde están los pliegues estos son pliegues mucosos y los pliegues mucosos tienen dos células unas células ciliadas y unas células en clava las ciliadas son estas que tienen forma de cilindro con cilios aquí arriba y las en clava no tienen cilio son estas blancas que no tienen cilio ahí son las dos ciliadas y en clava y en clava 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 como la canción esa que dice que va a... yo soy el que la no soy el que la clava esa es esa es esa es toda la troma entre mas pliegues mucosos tenga seguramente la ampolla esta es la ampolla tienen demasiados pliegues mucosos bien el otro órgano femenino no, aquí no esta el otro órgano femenino esta es esta es espera, tienen falta el cuello uterino y el endometrio no lo buscamos el cuello del útero vejiga la fase proliferativa buscamos la fase proliferativa entonces en esta época en la fase proliferativa las glándulas son de apariencia monótona alargadas si mire esto rojito es el músculo del miometro si? músculo liso o estriano? liso liso involuntario cierto? todo esto liso bien, ahora aquí esta el endometrio basal y aquí el funcional el funcional tiene arterias espirales y el basal tiene arterias rectas cual es el que se cae en la menstruación? el funcional el basal no se pierde se sigue ahí es el que reemplaza en que esta en forma espiral entonces miremos las glándulas las glándulas son de apariencia monótona entonces miren estructuras tubulares simples se tienen que ramificar mira aquí se ramifico si? son tubulares simples ramificadas mira aquí se ramifico como alargaditas con un epitelio cilindrico simple es muy monótona la apariencia del endometrio basal proliferativo y las células tienen muchas mitosis tienen que dar ahorita mitosis porque miren que esta es mitosis están sus cubiertas son mitosis el epitelio cilindrico y las células tienen núcleo morado y un citoplama rosa ok? entonces ese es el típico endometrio en fase proliferativa cuando lo buscamos en fase secretora la diferencia es la siguiente en la fase proliferativa temprana secretora media secretora y tardía secretora busquemos esto en la fase secretora la glándula cambia tiene un aspecto de cierre porque el epitelio esta estratificado ya el epitelio no es simple cilindrico entonces miren que ya no es la glándula que es un tubo simple ramificado sino que ahora se ve mas compleja la glándula parece una S una S así como un laberinto es porque el epitelio ya se ha estratificado ya no esta cilindrico simple hay estratificación de la célula entonces esa estratificación de la célula crea estos penachos entonces ya la luz no se ve así derechita vacía o monótona si? ahora se ve una luz muy irregular como forma de ves como si hubiera dientes de cierre y hace falta la ver las células las células ganan una secreción en este plazo de moco escogen un color mas claro ya no son rosadas ahora se ven palidas entonces comparen una vez mas la apariencia de cierre de dientes de cierre de esta glándula con la apariencia monótona de la fase proliferativa en la apariencia monótona miren tubos que por ahi a veces se ramifican como este si? si? y el epitelio no hace pliegues el epitelio miren cilindrico simple son muy simples estas herramientas si? muy sencillas muy fáciles de notar y estará el cuello del otro service en service hay dos cosas para mirar el exo service y el exo service que tiene este epitelio de que tipo? certificado plano húmedo si? certificado plano húmedo eso es eso y aqui esta la unión escamo-columnar porque se acaba el escamoso y aparece el cilindro ahi es donde hace la unión aqui unión escamo-columnar y abajo de las células cilindricas estan las glándulas las glándulas deben ser populares tambien son simples y se ramifican solo que a veces pasa esto que se dilatan como gistes estos gistes se llaman gistes de náhuo pero eso no quiero que se lo vayan a preguntar giste de náhuo le van a preguntar la glándula el epitelio cilindrico y el epitelio certificado plano húmedo esta como una diferencia entre exo service y endo service si esto eso endo y unión escamo-columnar doctor el epitelio del exo service es mas resistente que el del endo service al ambiente vaynasia y el PH vaynasia es mas resistente estos son un corte del cordón umbilical tiene gelatina de huarto todo estos 2 arterias de pared gruesa, es el estatus, 2 de pared gruesa, arterias y una vena, de pared más delgada. Y a veces hay remanentes aquí como esto, del alantoides, esto debe ser un remanente de alantoides, el epiterio es cilíndrico. Este en el epiterio no va para ver si es cilíndrico, no, pero es un remanente de alantoides, no le pongan miradores. Entonces, la tina de guardo, 2 arterias son ahí, la cubierta, la arteria de pared, aquí, este epiterio. El dolor umbilical y placenta son velocidades de 2 tipos, las en tallo y la rama. Las velocidades de tallo son las más voluminosas, las más gruesas, haremos ahí a ver si se debe aclarar. Entonces, de una velocidad de tallo, nacen las velocidades de rama, que son estas chiquitinas, o se les puede llamar flotantes. Entonces, una velocidad flotante, nos permite ver varias cosas. Por ejemplo, una es el nudo sincipial. Entonces, aquí hay un solo citoplasma, pero hay muchos núcleos. Un solo citoplasma y cientos de núcleos. Se llama nudo sincipial. El sincipiotropoblasto es compartir un solo citoplasma, como acá, miren, un solo citoplasma de varios núcleos. Esto es sincipiotropoblasto. Y el citotropoblasto, estas velocidades ya no tienen citotropoblasto. O sea, estas velocidades son de más de 20 semanas. No hay citotropoblasto. Ah, sí, sí hay mejor. Estas células grandes que están individuales son citotropoblasto. Y estas que están en un conjunto pegadas en un solo citoplasma son sincipiotropoblasto. O sea, que estas velocidades tienen menos de 20 semanas. ¿Sí? Miren, citotropo y sincipiotropo. Eso es cito. Citotropo y sincipiotropo. Y lo otro que tiene son vasos sanguíneos. Entonces, son velocidades de menos de 20 semanas. Tienen las dos cosas. Lo que no me gusta es que tiene mucho nudo sincipial y fibrina. No es una velocidad, no es una placenta normal. Pero bueno, ahí vieron lo que es una velocidad crónica protante y una velocidad crónica en tallos. Mira que hay otra en tallo. Del tallo nace la protante esta. O se le pueden llamar en rama. Y entonces eso era femenino. No le piden más.